Música Silvia Pinal Un gusto tenerla en Azuela con Toni Gracias Y en su casa aquí en El Pedregal Si Muy bonita casa ¿Cuántos años ya viviendo aquí? De 56 para acá ¿Cuál es su lugar favorito en este hogar? Mi lugar de jardín y mi recámara Veo una pintura que le hizo Diego Rivera Ah si como no El lugar de honor ¿Qué recuerda de ese día cuando él estaba pintando? Pues recuerdos desde luego muy hermosos Porque yo ni quería ni soñaba Con tener un retrato o un cuadro Pero tenía yo un arquitecto Que era un gran admirador de Diego Rivera Entonces me dijo un día ¿Por qué no te pinta un cuadro? No, le dije me va a costar un dinero No hombre vamos a verlo Es muy linda gente Ahí fuimos a verlo Y pues nos caímos mutuamente muy bien Y desde ese día pues empecé a posar para él Hicimos varias cosas Y al final quedó este cuadro ¿Ese vestido lo guarda? Sí Lo que pasa es que yo ahorita ya no sé de dónde anda Porque tengo un closet Donde tengo mucha ropa Que tengo de teatro Y mía Y creo que por ahí anda el traje ¿Pero alguien me dijo por ahí Que ese vestido lo usó Itati en la serie? Yo creo que sí Sí, no Y Itati vino y se probó mucha ropa Y que decía No, pero me van a quedar grandes Sí, le dije pruébatelos Sí, grandes, toma Le quedaron perfectos los vestidos Silvia Pinal frente a ti Así se llama la serie ¿Qué podemos esperar de esta biografía? Bueno, desde luego una verdad Sobre las cosas que quieran saber Son cosas que se pueden vivir Y que se pueden afrontar Y se pueden superar ¿Y Itati Cantoral encarna a su personaje? ¿Cómo se sintió con eso? Itati es muy linda Yo a Itati la conocí Pues cuando trabajábamos En el programa de mujer Y siempre me quiso Y siempre la quise A su papá también Su mamá Toda su familia Y pues Ha sido muy fácil Muy fácil conocernos Querernos Trabajar juntas ¿Qué no se cuenta de su vida En esta serie? No, probablemente hay cosas Que sean muy desagradables Que no se deben de contar Y no las cuento Tampoco tengo que estar Echando lodo a la gente ¿Cuál escena a usted Le hubiese gustado quitar Y no poner en esta serie? Pues quitar Yo solamente no puse Lo que no me gusta a mí Pero en general Todo lo que se contó ahí Se puede contar ¿Cuatro matrimonios? Ay, sí ¿Por qué? ¿Por qué reacciona así? Porque me río Que son muchos ¿Se casó muy joven? Muy jovencita Yo entré a la iglesia Y decía yo Ay, Dios mío ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no me salgo? De ese matrimonio Hubo un fruto Su hija, ¿no? Sin lidiar a Pasquel Pero si algo hubiese evitado Casarse tan temprano ¿Lo hubiese hecho? Pues yo creo que No debe uno de casarse Tan chica Porque yo tenía Muchas faltas de cosas O sea De pronto No teníamos dinero Para subsistir Y un día Yo me metí a mi casa De mi mamá Y de mi papá A sacar café Y azúcar Y mi papá Me encontró en la escalera Y me dijo ¿A dónde va usted con esto? Ay, papá Es que no tengo Usted está casada Y usted tiene que resolver Su problema Me quitó el café Y me quitó el azúcar Y me fui chillando A mi casa A responderle Que sí A partir de ese día Yo tuve todo lo que necesité Y nunca lo agarré De la casa de mi papá Uno de los capítulos De la serie Que veremos pronto Aquí en Estados Unidos Es su matrimonio Con Enrique Guzmán También fue muy comentado Eso acá en México ¿Por qué? Porque él era más joven que yo Una razón muy tortuosa ¿No? Pues no te crea Era más joven Pero no era Un indefenso muchachito Era un hombre hecho Y derecho Que ya había vivido su vida Que ya había tenido Muchas cosas Hay una escena En la que él le saca Una pistola a usted Sí Esa pistola se dispara Sí, se disparó ¿Usted está viva de Pinagro? No te ARE Madame No te息 Sabia No teeka Y me la�� No te